¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Compras acumuladas de diferentes lugares. Ya hacía falta un video de compras. Lo primero que les quiero mostrar que estoy súper emocionada, que encontré, son estas charolas. No sé si ustedes tengan una tienda que se llama Olis, creo que así se dice. Encontré esta. Dice que su precio original es... $6.99 y la encontré en $4.99. Es un nonstick pin. Muchachas, estos yo los había visto en Amazon, súper caros. Creo que si no me equivoco, en $19 dólares, uno como este grande que les voy a enseñar. Miren este, por ejemplo, $4.99. Y creo que son dos, nada más están pegados. No puedo. Sí, son dos porque a veces necesito para galletas. El simple hecho que sean de color blanco se me hace de lo más bonito. $4.99 para que combinen con mis cazuelas. Agarré una grande, pero saben que ahorita estoy pensando que no está nada cara, si debería ir por las otras. Y a irlas guardando $5.99 porque no sé cuánta vida vayan a tener, se van a durar. Pero no se me hicieron caras. 4 o 5 dólares la verdad están muy bien. Agarré estas para pizzas. Ya sé, para pizzas. Estas costaron $2.99. Les digo que estas sí me emocionaron. Oigan, yo estaba súper feliz que encontré esto a muy buen precio. No sé por qué me falta una. Ustedes saben que tengo cuatro baños. Cuatro baños. Y es una batalla. Este, para... Si no tienes de estas cosillas, andar buscando en toda la casa, ¿no? El mismo, pues no. Y luego, no sé ustedes, pero se hacen feos. Y encontré estos. Se me hicieron bonitos en $3.99. Dice que su precio originalmente fuera $10. Pues, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero $3.99 sí. Miren, son así. Y estos, como no se me hace feo como si se dañan o algo. Los tiran. Pero compré cuatro, uno para cada baño. Los otros baños, en el de arriba y en el de abajo, no tengo aún. Entonces, sí me hacía falta. Dos. Tres. Y este, no sé dónde quedó. Yo creo que ahí viene la otra bolsa. Pero falta el... El... Cometilla de aquí. Y también necesitaba botes para los baños. $2.99, pues, costó este. Se me hizo, pues, bien. Les digo, no es como que, uff, la mejor calidad. Pero si te sacan de una emergencia, trae su vasito para que te tomen agua, para poner los cepillos, para poner un jaboncito. Y, pues, es un botecito muy chiquito, pero... Les digo, $2.99. Y ya tengo en dos baños, pero me faltan los otros dos baños. Así que los compré. Voy a tener visitas estos días. Van a venir familiares a mi casa. Entonces, sí, tengo unas bolsas nomás ahí atoradas en los baños. Y, pues, no, sí hace falta el botecito para tallar la taza, ¿saben? O, miren. Esto estaba ahí abajo para hacer muffins, cupcakes, $7.99. Esto sí estaba más caro. Había uno que era casi el doble de esto, pero dije, bueno, yo no lo necesito. Digo que no lo necesito y a lo mejor a la hora de la hora sí, ¿verdad? Pero no. Nada más compré esos. Oigan, estoy súper triste que no he decorado para otoño. No me dio el tiempo. Yo no sé qué onda conmigo. Yo traje todas las cosas, pero mil y una cosas que nunca decoré. Encontré este, $4.99. $2.99. Y este también, $6.99. Se me hizo bonito. Agarré dos chiquitos. Usualmente estos están más caros. Les digo, $2.99. Se me hizo muy bien para cuando haga mis decoraciones y todo eso. Les digo que necesitaba tapetes para el baño de arriba. Ese sí se usa para la regadera y como va a venir familia, pues van a usar el baño de arriba. Ya tengo cortinas. Nada más no tenía bote y todo lo demás porque no lo usamos casi. No se usaba mucho más como para cambiarse los niños o así. Este costó $9.99. Seguimos. Oigan, nada más quería enseñarles. Si no han probado estos cafés, pruébenlos. Está bien sabroso. Es de Oreo. Yo me lo pongo como en un vaso con hielo. Y un montón de hielo y no está tan dulce. Está muy bien. Seguimos. Seguimos, seguimos. Esto fue lo siguiente que encontré. Una tabla para picar $3.99. Ustedes creen $3.99. Ya sé. Se me hizo súper económica. Tengo una que los niños me la rayaron. La usaron para dibujar arriba y como los marcadores pasan, pues por eso se manchó. Encontré esta otra $6.99, pero me gustó porque tiene un letrerito aquí. Dice, enjoy the little things. Disfruta las pequeñas cosas. $6.99. Trae este. Oh, pensé que iba a ser más difícil quitárselo. Eso me cae súper mal cuando las cosas están bien pegados, los stickers y se daña todo por quitárselo. Y este lo pienso poner arriba. No sé si quede. Arriba de mis cajones. Se me hizo bonito. $12.99. Es una cobijita y pues se me hizo bonita. Los niños siempre están usando cobijas y luego ya ahora que se viene la temporada, pues fría van a necesitar más. Oigan, otra cosa que me gustó mucho de Olis fue que encontré estas velas en $7.99. Y usualmente estas velas son súper caras. Dice que su precio es de $20. Y lo que me gustó es de que huele muy rico también. A ver. Sí. Definitivamente sí huele fresco. Esta dice que es a cítricos. Tiene tres mechas. Había un montón más, pero se me hizo feo como llevármelas todas. Pero miren esta, hasta la etiqueta es así bonita. Esta dice que Burning Words. También tres mechas. Igual $7.99. Las velas no es como una necesidad o algo que esté muy barato. Está compra y compra así como, ¿saben? Y encontrar este tipo de velas me hace feliz porque se me hacen bonitas y baratas. Miren, $7.99 esta otra. Y también el empaque se me hizo pues padre. También a cítrico. Limón. Se me hizo súper bien. Agarré esta otra. Esta huele a vainilla como a otoño. Y estas costaron $7.99 también. O sea, $7.99 ven el tamaño y luego esta. Que en realidad debe ser lo mismo básicamente. No, $13, ¿no? Estas son 23 onzas y estas 13 onzas. O sea, está mucho mejor la extendida. Y esta pumpkin chai en $7.99. También huele medio otoñal. No creo que huelan igual de rico que las de Bath & Body Works. Las de Bath & Body Works te huele toda la casa. Y pues estas vamos a calarlas. Pero como quieran me gusta ver la mecha, la lumbrecita, ¿no? Tengo más cositas de la casa que no son muy de la casa que les quiero enseñar. Yo tengo muchos de estos. Uno en cada cuarto. Pero encontré este olor que es de durazno. Y si no lo han olido, se los recomiendo. Huele bien rico. Ya quiero ponerlo a saber qué tal. Dice que huele a durazno. La verdad no siento que huele a durazno, durazno. O sea, huele como a frutas. Y huele dulce. No, no es lo suficiente, pero algo. Saben que mi abrelata se me dañó. Y Daniel me dijo, cómprate uno. No le hace que no sea dorado como tú lo quieres. Pero cómprate uno porque ya hace falta. Y el pelapapas también. $3.99 y este $2.99. Son de la marca Oster. Los dos. Y no están feos como... Los que tengo pues sí están más bonitos. El pelapapas es... No, este es dorado. Pero pues si me van a hacer el trabajo, pues que le hacen, ¿verdad? Y ya en noviembre, ya decoro para navidad, ¿no? Encontré esto. De otoño, obviamente. Unas calabacitas $1.99. Les digo que voy a tener familia. Así que compré estas en $0.89. Para ponerlas en los baños si las necesitan. Este, encontré estas para hacer galletas de peanut butter. Este, estas galletas me gustan bastante. A mí, a los niños casi no, pero a mí me encantan. En $0.99. Dice que usualmente $1.25. Que pues no es mucha la diferencia. Pero ya estando ahí, pues es como un dólar, ¿no? Por todo. Encontré este sazonador. No sé qué onda. $2.99. Me ahorré como un dólar, según. Este otro, paprika. También $2.99. Son, pues, sazonadores. Hay un montón. Me encontré este jarabe para los niños. Ahorita la bebé andaba media catarrienta. Y es de la marca VIX. $4.99. Y usualmente cuesta $9.97. O sea, $5 dólares. Me fijé en la fecha de expiración. Porque dije, se me hace muy barato. Como $5 dólares de descuento en esto. Dije, qué raro. Y luego encontré estas también. ¿Saben? Sikam. O no sé cómo se diga. Pero esta marca sí ayuda. Yo he tenido gripas. Y tomo de esto. Son unas cositas que te pones en la nariz. Y te ayuda. Esto costó... No dice. No dice dónde está el sticker. No dice. Pero me acuerdo que era... Sí era una diferencia. Ahora. Estas otras cosas también. Soy mucho de comprarlas. Son sobrecitos de Emergency. Se llama. Es vitamina C. Y ejemplo. Este sabor Pink Lemonade. Y este es Strawberry Kiwi. Y yo usualmente agarro el de naranja. Muchachas. Vale $12.99. Y me lo encontré en $7 dólares. Por eso compré los dos. Chequen. Cuando algo esté muy barato. Chequen la fecha de expiración. Esto se expira hasta en un año. Este. La verdad. Está bien. No sé por qué estaban tan baratos. A lo mejor a la gente no le gustan estos sabores. Y prefieren el de naranja. No sé la verdad. Pero a mí me... A mí sí me gustan estos sabores. Es más hasta... Es como tipo efervescente. Como hasta sodita. Ay mis chiquillos. Están en una corredera. Y sí se me hace bastante sabroso. A los niños les gusta. Ellos solitos se lo hacen. Es un... Es un sobrecito. Y esto es como... Para que consuman vitamina C. Y si tienen una gripa. Te ayude. O para... La vitamina C está para la piel. Y todo eso. Son sobrecitos como vitaminas. Y... Pues ya se me andaban acabando. Y sí están bastante caritos. Les digo. Y... Yo súper feliz. Es más les digo que hasta quiero regresar por más. Que están bien baratos. Ay miren. Estos no creo que estaban tan baratos. Pero... A mis chiquillos les gustan mucho. Sobre todo a la bebé. Ya sé. Son... Carne. No... Nada del otro mundo. 1.49. Agarré... 3. Agarré 6. Y... Les quería compartir. Compré 3. Son unos muebles muy sencillos. De armar. Yo digo que sencillos. Porque Danielito me los armó. Me los pudo armar él. Y son para poner zapatos. En este closet. En la parte de arriba. Yo le decía a Daniel. Con que me gustaría que tuviera más espacio. Así como... Eh... Para utilizar todo el espacio. De... El cielo del closet. Y... Y le decía yo. Que me pudieras hacer unos shelves. Como estos. Pero... Adentro. Y decía Daniel. Sí, sí, sí. Pero... Pues cuándo. Y vi estos. Y creo que costaban 19. No me acuerdo. Pero se me hizo muy barato. Y fácil de armar. Los metí. Copieron dos. Y puse los zapatos. Les voy a enseñar cómo quedó. Y me gustó mucho. Eh... Si tienen algún closet. Que quieran utilizar la parte de arriba. 100% se los recomiendo. Eh... Apliquen eso. Y utilicen su parte del cielo. De los closets. Eso ayuda bastante. Eh... Te ahorra espacio. Acomodas tu tiradero. Oh! De Walmart también. Sí. De Walmart también ordené estos. Eh... Todavía no lo... No me lo arma. Entonces... Pero les voy a enseñar. Eh... Ya que me lo armen. Son... Eh... Como para la puerta. Y lo tengo pensado usar en el closet de nuestro baño. Para utilizar esa parte de la puerta. De atrás. Porque hay un espacio así para cuando cierra la puerta. Hay unos que no los puedes usar porque ya la madera llega hasta ahí. Entonces los dos espacios se juntan así. Pero ejemplo. Esta es la puerta y queda un espacio como grande antes de llegar a los cajones. A los shelves de estos para los closets. Si puedes utilizar eso. Si no, pues no. Espero que sí. No los medí con exactitud. Pero mi idea es que entre uno en la puerta del closet del pantry. De... Donde tengo comida y poder organizar ahí cositas, snacks o no sé. Hasta electrodomésticos flaquitos que quepan. O en el baño, acomodar el cepillo. Cosas que utilizas todos los días que quieres sacar rápido. Siento que necesito organizar cosas de uso diario en lugares fáciles de agarrar y fácil de regresar. Porque tengo canastas donde tengo como muchas cositas y es un revolujadero. Y siento que necesito hacer ciertos cambios en toda mi casa que me ayuden a organizarme. Como eso. Todos esos zapatos. Yo tenía un montón de zapatos aquí abajo. Todos esos zapatos los metí arriba y ya. Se quedó acomodado. Compré otra cosita que es para poner los zapatos también. Pero no me ocupo donde lo tenía pensado. Tal vez lo ponga atrás de otra puerta. No sé. Pero estoy buscando formas muchas de aprovechar mi espacio. Mi espacio. Formas de aprovechar nuestro espacio al máximo aquí en nuestra casa. Siento que es muy importante. Sí, deshacernos de ciertas cosas. Pero también acomodar. Darles cierto lugar a cada cosita. Miren, ahora vamos con esta tienda que se llama Joanne. Que compré estas velas. Yo ya había comprado estas velas antes. Pero no específicamente este scent. Este es de caramelo. Sí huele a caramelo. Este es cashmere pumpkin. Huele más rico esto. Este sí huele a café. Este sí huele a café. Sí me gusta. No estoy segura cuánto cuesta. El año pasado compré unas grandotas. Nada más que miren. La niña me la... Abrí el paquete y tiré la caja y lo dejé. Y la niña me anduvo metichando. Y son mechas de maderita. Y no saben el rico ruido que hace cuando se está quemando. Me tranquiliza. Huele también la maderita. No sé. Si no me equivoco, creo que en 7 dólares me gusta el color. No es como que me encante cómo huelen. Porque no son de las más olorosas. Pero saben lo que yo hago en ocasiones. Ojalá les sirva. Ahora prendo mi vela y si me gusta el empaque como esta. Que digo, ay, se ve bonita con la decoración. Porque hay unas velas que huelen tan rico. Pero tienen un diseño tan feo, la verdad. Que no te gusta o no sé. Es un tip. Un cuadrito de wax. Del olor que te guste. O ejemplo, este ya es de café. Puedes agregarle uno de pumpkin spice. Y se lo agregas y huele. De esos cuadritos de wax que se queman. Que con lo caliente se derriten y duran ahí. Bueno, puedes hacer eso con velas que no huelan tan rico. Pero que te guste su empaque. O quieres darle un extra de olor. Te recomiendo hacer eso. Bueno, ahí de Joanne. Esta hermosura. En 7 dólares, muchachos. Estaba en descuento. Es un tapete de calabaza. Me gustan y no me gustan estos. Porque se le pega toda la basurita. ¿Qué pasa, hombre? Pero me encantó. 7.99 lo agarré. Porque básicamente estaba en descuento. Cambian de color. Creo que también verde o rosado. azul, verde, verde, azul, rojo y morado. Los tres colores a la vez. Rojo. Estas las compré en Amazon. En un set de cuatro. Traen su... Es solar. Trae su patita para acomodarla y encajarla en el suelo. Y, muchachas, estas salieron súper caras. Creo que 40 y algo o 60. No estoy segura. Pero sí se me hicieron súper caras. Sí está bien grande la pantallita solar. No sé qué de diferencia tenga o el color. He comprado otras y me salen como en 8 dólares cada una. Pero estas sí se volaron la barba. Aquí tengo mi caja para acomodarlas. Las saqué para verlas. Vienen cuatro únicamente. Y... Pues sí se me hicieron bonitas. Pero no sé. Se me hicieron caras. ¿Y qué les voy a decir? Sí. Chequen a Joanne o cualquier otra página que venda como decoraciones o así cosas de Halloween. Que esté pasando ya la temporada. Aprovechen y compren cuando termina la temporada. Como ese esqueleto que compré yo. Me salió 189 me parece. Pero usualmente vale 400 dólares. O sea, están súper caros. Es de 8 pies me parece. O sea, está bien grande y bien caro. Pero como ya la gente ya decoró para Halloween. Ya no quieren comprarlo. O como quieren comprar sus decoraciones de Halloween a tiempo. O como de otoño. Entonces, chequen eso. Un consejo. Ahora, la otra vez... Esto lo compré de Wayfair. La otra vez compré un... También un sartén de 14 pulgadas. Este es de... Dice que de 5.5 cuartos. Creo que son 8, 9 pulgadas o 10. No estoy segura. Mis compras de señora, ¿verdad? Ya sé. Costó... ¿Cuánto me costó? No me acuerdo. 30 dólares. 20 algo. Lo que más me gustó es el color dorado y blanco. Y la otra vez les digo que compré ese otro sartén. Y muchachas, lo amo. Me encanta. Es el único que uso. Cómo le doy guerra, la verdad. Es el único que estoy usando todos los días. Ya hasta lo hice feo. Lo cuido mucho, pero... Ya... Como que le tengo que dar un descanso. Y... O comprar otro porque... Sí me gustó demasiado. Y... Este pues es el mismo material. Trenso tapaderita dorada. Blanco. Aquí quiero como para hacer el arroz. ¿Qué más compré, muchachas? Que me acuerde. Aquí les dejo tomas de lo que les quiera enseñar como quiera. Y pues ha sido todo. Muchísimas gracias por ver este video. Ojalá les haya gustado. Y chequen eso. Les digo, chequen tiendas. Ofertas. Y así que encuentren. Y pues nada. Las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.